Yo soy Gisela y me veo muy alta Hoy es un día muy especial Porque estamos en camino A ir a ver a Un pedacito de kimchi Exacto, ella llegó a Corea el día de ayer Entonces el día de hoy vamos a A darle una voltecita por Seúl Así es, a ver como sale todo Y pues ya les vamos a enseñar que vamos a ir haciendo Como verán, Seúl es muy bonito No es cierto, está bonito No se alcanza a ver pero los árboles Son amarillos Estamos en un lugar que se llama Noxapyeong En el barrio de Itaewon Entonces ahorita La vamos a sorprender A ver, diles hola Hola chicas Ella es un pedacito de kimchi que nos vino a visitar en Corea ¿Qué te parece? Pues realmente ha sido muy fantástico Para hacerlo complicado Y miren lo que va a hacer Lo primero que va a hacer Exacto Como les comentaba Ya es el metro Para mí me ha sido A ver, dales un tip ¿El tip cuál sería? 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 Pues yo creo que hasta que estén en Corea Como que van a experimentar en carne propia Lo que es viajar No es complicado No es complicado Pero sí es Cuestión como de Leer, ver Ver las direcciones Porque es lo que me pasó el día de hoy Que me perdí como 40 minutos No sé No sé ¿La cantidad de verdad? ¿La cantidad de verdad? Ay, déjame Bueno, yo digo que hagamos un brindis Ya terminamos de comer Se nos olvidó grabar ahí Porque llegó la comida No, no, solo llegaron los tragos Vamos a A enseñarle A enseñarle Las calles Porque ella quería fiestear Vamos a uno donde ponen Hola, ¿estás solo? No es cierto Donde ponen hip hop Creemos, los viernes Tirándolo bajo Si todo sale mal, venimos a comer Se oye más prendido Hola, me llamo Kyochan Soy coreana Me gusta mucho la cultura de México Porque cuando yo vivo en París Mis amigas me venían todos mexicanas Me gusta mucho la comida de México La persona Me gusta mucho la gente de México Sí ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy nosotros vamos al restaurante mexicano Y nosotros vamos a cenar Sí Vale Hola, soy yo Y voy a labia Sé o de la gente que me encanta Vamos a hacer Un sueño ¿Qué es lo que te gusta? ¡Papapapá! ¡Adios!